Música 120 cartas de más de 3 años Y de todas ellas te me contestaba Por cada 40 que yo te mandaba Una vez que mirías que mal me pagaste Música 120 cartas de entrega inmediata Que dan un total de 85 pesos Música Música Besos de papel Música Cero cero el viento Música Igual, igual que en tus cartas Música 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 Todos los santos que dicen que existen Seguro que nunca vendría muy lejos Música 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 M